Bueno, para entrar en materia, el tema que les presentaré el día de hoy es el pensamiento y la importancia que tiene el pensamiento de Carlos Otoapel en la teoría crítica. Tal vez, también había comentado Jorge, otros ponentes han tratado ya el tema del pensamiento de Carlos Otoapel, en esa medida es muy probable que lo que voy a decir les suene demasiado repetitivo, demasiado básico, me disculpo por ello. Pero, tal vez, el acento que quisiera presentar es sobre la importancia que tienen las cuestiones de metodología y epistemología dentro de la teoría crítica. Durante muchos años, especialmente hace unos 20 años aproximadamente, yo trabajé mucho el pensamiento de Carlos Otoapel. Mi tesis de licenciatura fue un contraste entre Carlos Otoapel y Richard Rorty. Después, por otros intereses, por otros ámbitos, terrenos o temas, dejé a Carlos Otoapel y solo recientemente, en los últimos cinco años, me he vuelto a ocupar el tema de la teoría crítica, particularmente a partir de Teodor Adorno y Walter Benjamin. Y ahora que, después de esas experiencias, después de ese tiempo, vuelvo a toparme con Carlos Otoapel, creo que, o me ha extrañado positivamente ver una preocupación epistemológica, ver una preocupación metodológica en el trabajo de Carlos Otoapel, y ese es el punto en el que quisiera centrarme para mostrar su importancia en la teoría crítica y, en particular, en lo que tiene que ver con su discusión con Jürgen Haberich. Permítanme, entonces, hacer esta presentación que, seguramente, repito y me vuelvo a hacer disculpas, ¿podrá parecer o podrá resultar demasiado básica, demasiado repetitiva a quienes hayan escuchado a los ponentes que me han precedido? En el caso de Carlos Otoapel, tenemos a alguien que, en sentido estricto, no se forma en el corazón de la teoría crítica. Ustedes, seguramente, ya habrán escuchado, recordarán, esta presentación que les hizo Jorge, de la primera a la segunda generación de la teoría crítica, es decir, de autores como el propio Walter Benjamin, Eduardo Adorno, Max von Heimer, Herbert Mancuse, a las preocupaciones que van a tener o que vamos a encontrar en Jürgen Haberich, en Albert Werner, en Axel Honig, y ahí, en ese panorama, permítanme hacer primero este mapa, este esquema, para poder situar ahí la discusión con Carlos Otoapel. Ahí, en el paso de lo que podríamos denominar la primera generación de la teoría crítica a la segunda generación de la teoría crítica, hay un tema que es dominante, hay un tema que es básico, que es el común denominador. El tema básico que hay es el de la racionalidad social. Es decir, la cuestión es cuáles son los los criterios con base en los cuales nosotros podemos juzgar como racional o irracional la estructura de la sociedad. Esa, a mi juicio, es la preocupación básica de toda forma de teoría crítica. Preguntarse cuál es la perspectiva, cuál es el criterio desde el cual nosotros podemos evaluar la racionalidad o la irracionalidad de la estructura social, habría, sin embargo, acentos y procedimientos distintos para juzgar la racionalidad social. En el caso de la primera generación de la escuela de Francia, sobre todo en el caso de autores como Theodor Adorno y Walter Benjamin. La preocupación básica es de qué manera nosotros podemos leer la racionalidad social, la manera en la que se desenvuelve, la manera en la que se desarrolla en la subjetividad. Por ejemplo, quienes hayan tenido oportunidad de revisar el texto que Theodor Adorno escribe en el exilio estadounidense, Minima Moralia, ahí podrán encontrar, en un texto que está dedicado a Max Holger, a Max Holger, podrán encontrar desde el prefacio esta preocupación con o por la subjetividad, como estos fragmentos, porque Minima Moralia se compone de aforismo, son fragmentos que hablan de o desde nuestra común experiencia subjetiva. Ese es el término de Adorno. Y, posteriormente, en lo que tal vez es su obra cumbre, en la dialéctica negativa, vuelve desde una cuenta a la cuestión de la subjetividad. ¿Cómo? Desde la subjetividad, señala en la introducción a la dialéctica negativa, hay que rebasar a la filosofía del sujeto. Es decir, cuando Max Holger, cuando Adorno se preocupa por la subjetividad, no es que esté pensando, no es que esté proponiendo que hay una instancia, un ente privilegiado, a saber, la conciencia, a partir de la cual se articula y se estructura toda racionalidad y toda objetividad. Sino que cuando estamos hablando de subjetividad, a lo que nos estamos refiriendo es cómo las distintas vivencias de un individuo se amalgaman y se articulan en una unidad. Si nosotros somos capaces de entender la dinámica a partir de la cual se elabora, se constituye esa unidad, entonces vamos a tener un mapa a escala de cómo se constituye la racionalidad social. En esa medida, la subjetividad es el modelo micro de cómo está operando la sociedad a un nivel macro, a un nivel que abarca procesos políticos, procesos económicos, procesos sociales, etc. De ahí que, a juicio de Adorno, y esto es una preocupación o un interés que va a mantener desde su primer intento de tesis doctoral, que por cierto, fue rechazada sobre el concepto de inconsciente en la doctrina trascendental del alma, hasta sus últimos escritos sobre psicología, va a mantener la importancia epistemológica del psicoanálisis para la teoría crítica. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con ello? A lo que me refiero es que, a su juicio, si nosotros entendemos la manera en la cual trabaja el psicoanálisis, vamos a ver que lo que está haciendo es plantear un modelo no egológico, ese sería el término, un modelo no egológico de subjetividad, es decir, un modelo de sujeto entendiendo por tal este principio de unidad que organiza y articula vivencias distintas en una única instancia sin tener que suponer que había algo así como un yo metafísico o como una esencia última del sujeto. Por eso no es ecológico. Pues bien, lo que él ve en el psicoanálisis es que la manera en la cual se hace el registro clínico del relato del paciente, lo que va dejando ver a largo plazo es cómo se van acomodando, cómo se van yuxtaponiendo las distintas vivencias a partir de un principio que de entrada queda inadvertido para los propios individuos, incluso inadvertido para el propio terapeuta. Esto es, son los registros clínicos, por su acumulación, los que permiten discernir un orden, los que permiten discernir una tendencia en la conformación de esta unidad que es la subjetividad. los registros de ese orden, los registros de esa tendencia no van a mostrar una narrativa de progreso, no van a mostrar una narrativa de emancipación. Lo que muestran es una constante acumulación de represión, de alienación. Y ahí es donde alguien puede decir, pero es que entonces el cuadro de lo que compone a la subjetividad, de lo que la hace ser unitaria es espantoso. Efectivamente, de eso se trata, de no adoptar como dada, de no adoptar como válida una imagen de la racionalidad social que se deje leer en términos de un progreso constante, en términos de una simetría o de un desarrollo armónico de facultades. Cuando nosotros adoptamos esa lectura, entonces ya estamos entendiendo o viendo a la estructura social como un desarrollo perfectamente racional, un desarrollo perfectamente armónico. Pero cuando vemos cuáles son las fuerzas, o cuál es la interacción de fuerzas que intervienen en la conformación de la subjetividad, entonces lo que nosotros vamos a encontrar es que esa conformación de fuerzas es más bien una amalgama caótica y violenta. Ahí en la subjetividad tenemos, en ese modelo micro, la dinámica total que sigue la racionalidad social. Vean, y ese es el punto, esto para mi exposición es el punto importante, cómo entonces el recurso a la subjetividad, en el caso de Adorno, en el caso de Benjamin, no tiene como objetivo, no tiene como propósito tratar de defender una especie de naturaleza humana que a final de cuentas se resista a la alienación, que a final de cuentas pueda resistirse a todas las fuerzas destructivas del mundo del capitalismo carío, sino que el recurso a la subjetividad es un recurso metodológico. ¿Por qué? Porque la subjetividad es la manera en la cual podemos tener en un nivel micro el modelo de la totalidad social. Eso es lo que le interesa a esta primera generación de la escuela de Francia. ¿Cómo? Y es algo que señala Teodor Adorno en uno de sus escritos de juventud, la actualidad de la filosofía de 1931. Lo que señala es la filosofía ya no puede tener la aspiración a la totalidad. Es decir, la filosofía tiene que abandonar la pretensión de abarcar por medio del pensamiento, por medio de la reflexión, cómo es ese aspecto, o en qué consiste ese aspecto incondicionado que va a vincular, que va a relacionar los distintos aspectos, las distintas esfeas y expectativas de la racionalidad social. Ya no puede pretender reconducir a un solo principio cómo funciona el todo social. Pero, y esa es la cuestión que guía en este caso a Teodor Adorno, si vamos a hacer una teoría crítica de la sociedad, sobre todo en los términos en los cuales Marx o Heimer la va a plantear en esta distinción entre teoría tradicional y teoría crítica, entonces necesitamos de la totalidad. ¿Por qué? Porque la teoría crítica no se trata, no consiste en denunciar como irracional tal o cual aspecto particular. Por ejemplo, un problema de falta de representación de grupos minoritarios en el Parlamento o un problema de desigualdad en la distribución del ingreso o un problema de inadaptación de ciertos grupos sociales a los que se les niega o se les cancela de antemano la posibilidad de ascenso social. Todo eso son desde luego problemas, pero no se trata de identificar un problema desde una perspectiva particular, porque eso nos llevaría a la suposición de que podemos corregirlo, de que podemos encontrar un diseño institucional que nos permita abarcar a nuevos grupos en la ciudadanía o que nos permita corregir mediante políticas de acción afirmativa ciertas formas de desigualdad. De lo que se trata es de poder entender cómo las distintas formas de irracionalidad e injusticia en una sociedad responden a una misma dinámica. Por eso se necesita este elemento de la totalidad. El punto es, ¿cómo podemos tener un registro de la totalidad si la conciencia no puede elevarse por encima de sus condicionamientos finitos para poder entender cómo se comporta como un todo la sociedad? Es por eso el recurso a la subjetividad. Nosotros no podemos elevarnos por encima de los condicionamientos para ver cómo funciona el todo social, pero lo que sí podemos hacer es observar cómo opera en su conjunto el orden social. ¿Dónde? En la subjetividad. De ahí, en el caso particular de Adorno, con el psicoanálisis y ahí la preocupación de Benjamin con la cultura y las transformaciones de la cultura, de lo que se trata es hacer de la subjetividad, ese terreno, ese mapa donde podemos registrar cómo es que opera, de hecho, el orden social. Es en esa medida que sostengo la pretensión de que, para la teoría crítica de primera generación, la racionalidad social tiene que ser comprendida en su totalidad para entender por qué genera el tipo de dominación que genera, por qué estructural y no coyunturalmente genera formas irracionales de dominación y para eso, toma a la subjetividad como terreno o superficie de registro de la operación de esta estructura social. Esa es su preocupación. En contraste, para la teoría crítica de segunda generación, donde podemos encontrar a Habermas, a Werner, a Axel Honneth. El punto, como ya les mencionaba, es también el de la racionalidad social, pero la preocupación particular que los guía es, o la pregunta fundamental que los guía es, es cómo es posible la coordinación de la acción social. Es decir, dado que, como han mostrado autores, por ejemplo, como Max Weber, respecto a esta separación, a esta pluralidad de las esferas de sentido en la modernidad, donde vemos esta proliferación de subsistemas, el subsistema económico, el subsistema político, el subsistema administrativo, dado que no hay una posibilidad de dar marcha atrás en ese proceso de diferenciación, ¿cómo podemos coordinar esas esferas de acción de tal manera que su, o que uno, un sistema, no termine por predominar sobre los otros y que permita que las expectativas de valor, que las orientaciones de valor que hacen los individuos, que hacen las comunidades, desaparezcan, que se sujeten, por ejemplo, a la lógica del mercado? Esa es la pregunta, o ese es el sentido de la pregunta, ¿cómo es posible la coordinación de la acción social? En otras palabras, ¿cómo es posible, reconociendo el carácter ineliminable de la diferenciación de esferas de sentido y de sistemas de coordinación de la acción, ¿cómo es posible darles un equilibrio tal que permitan que continúe y que prosiga una forma de vida guiada por formas o expectativas de valor, formas de conducta que están guiadas por costumbres, por hábitos, etcétera? En esa medida es que, particularmente en Habermas, el concepto de razón comunicativa, es decir, una razón que está orientada al entendimiento y no a la manipulación instrumental de objetos, y cuando hablo de manipulación instrumental de objetos, incluyo dentro de la categoría de objetos a los seres humanos, ¿cómo es posible que esta razón, que es primordial respecto a la razón instrumental, sí hace posible coordinar la acción social? Hay una forma de racionalidad que está orientada al entendimiento en la cual, independientemente de los contenidos del sistema al que se pertenezca, nos muestra la necesidad y la posibilidad de alcanzar un consenso respecto a formas de acción. En esa medida, la idea de razón comunicativa nos muestra un concepto de razón que está elaborado, que está guiado a partir de la idea de normatividad. Pensar en racionalidad es pensar en normatividad, y normatividad no solamente en el sentido práctico, es decir, ético-político, lo que quiere decir es que, ante la ruptura de los sentimientos a partir de los cuales podemos argumentar qué tipo de prácticas, qué tipo de instituciones son las más apropiadas para que los individuos persigan sus distintas ideas de bien, para que podamos elaborar principios de justicia que eviten que el conflicto degenere en el caos y en la anarquía, o para que nosotros busquemos en la investigación científica el conocimiento. Ese concepto procedimental de razón, a su juicio, permite superar, permite dejar de lado lo que es visto como una filosofía o como un compromiso con lo que Habermas llama una filosofía de la conciencia. Es decir, a su juicio, la primera teoría crítica no pudo proponer una alternativa viable a un mundo cosificado en la medida en la cual ve al mundo cosificado como un resultado de la razón, que es esencialmente razón instrumental. Pero en esa medida, si toda razón es razón instrumental, entonces la misma crítica racional que podría dirigirse a la totalidad social, ella misma sería partícipe de esa racionalidad que quiere criticar, que quiere denunciar. Sin embargo, y ese es el punto de esta breve reconstrucción que estoy presentando, sin embargo, vean ustedes cómo lo que tenemos aquí es más una trágica incomprensión que una superación. ¿Por qué una trágica incomprensión? Porque la teoría crítica de segunda generación no se percató de que, por ejemplo, el recurso a la subjetividad en Adorno, en Benjamin, no es la propuesta normativa de un nuevo sujeto que, por ejemplo, en el caso en el caso de Adorno, que encuentre en la estética o que encuentre en cierta formación estética el reducto para resistir desde ahí a la crucificación capitalista. No se percataron de lo siguiente, no se percataron de que la subjetividad aquí desempeña ante todo un papel metodológico. Para ellos la cuestión es dado que el predominio del sistema económico y el sistema administrativo amenazan con avasallar y con someter a una regulación formal las formas de vida de una comunidad donde se desarrollan valores, donde se desarrollan vínculos de lealtad. ¿Cómo podemos ponerle un dique a ese proceso avasallante pues vamos a encontrar una forma de coordinación de la acción social que impida que sea un sistema el económico o el político el que se trae a todos los demás? La cuestión en esa medida es ¿cómo solucionamos el problema político de la coordinación de la acción social? Vean en esa medida cómo lo que se va a perder en la teoría crítica de segunda generación y en buena medida en la teoría crítica contemporánea es este interés metodológico. Todo lo que suene a la cuestión metodológica ¿cómo podemos conocer la totalidad social? Es vista como un resabio de una filosofía de la conciencia en la cual y por la cual el filósofo aún aspiraría a ser aquel que conoce a la totalidad de su concreto. Para ellos para esta segunda generación lo que importa es cómo resolvemos este problema concreto cómo resolvemos el problema de los disensos en una sociedad sobre todo en una sociedad multicultural cómo resolvemos los conflictos en torno a la justicia en una sociedad en la que no podemos partir ni suponer que hay un consenso religioso o un consenso social de base que nos sirva como punto común para llegar a un acuerdo. En esa medida la respuesta es bien vamos a pensar en principios normativos que estén orientados al entendimiento. En este punto podría señalar o podría señalarse bueno eso resulta sumamente sensato eso resulta sumamente apropiado en la medida en la cual las discusiones metodológicas son discusiones que tienen que postergarse que tienen que dejarse a un segundo término porque lo que nos importa es la liberación efectiva de aquellos que son excluidos u oprimidos y no tanto en la cuestión acerca de si lo que decimos es verdadero sí o no o si nuestros principios cuentan como un conocimiento universal sí o no pero lo que trataré de exponer a continuación sobre todo de la mano de Carlos es o va encaminado a señalar cómo su planteamiento tiene también sobre todo en su polémica con Habermas en la polémica que lo ocupó en los últimos años de su vida tiene también un acento metodológico que una teoría crítica no tiene que dejar de lado un aspecto metodológico epistemológico del cual no puede prescindir una teoría crítica si en efecto tiene como propósito fundamental la transformación de la sociedad para darle cabida a todos aquellos que han sido excluidos u oprimidos en principio de cuentas la formación de Carlos IV podríamos decir no tuvo este horizonte no 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 participa en ese horizonte en esa lucha que en primer lugar está presente teóricamente en la formación de la teoría crítica de primera generación donde hay discusiones con el psicoanálisis con el pensamiento neocantiano con la fenomenología con el marxismo Carlos Duapel tiene una formación extraña Carlos Duapel hizo su tesis sobre Heidegger sobre el tiempo de Heidegger y lo que es curioso muchos sobre todo cuando nosotros nos quedamos con su transformación de la filosofía trascendental tendemos a tomar a Carlos Duapel como un kantiano como un pensador que o cuya importancia estaría en esa transformación pragmática del principio de universalización de la ética kantiana pero lo que llama mucho la atención y al menos en mi caso solamente advertí ya muchos años después es que en distintos artículos puede o no hablar de Kant puede o no hablar de Charles Sanders Peirce pero siempre absolutamente siempre comienza hablando de Javier ese es siempre el punto de entrada de Carlos Duapel sin importar qué artículo sea o de qué año sea la constante en su pensamiento es el planteamiento Heidegger una lectura eso hay que decirlo es una lectura sumamente heterodoxa de Heidegger ¿por qué? porque su lectura de Heidegger siempre siempre comienza haciendo hincapié en este concepto que está presente en los textos tempranos de Heidegger que es el concepto de significatividad que es esta idea conforme a la cual no solamente estamos ya siempre arrojados al mundo como horizonte de sentido sino que ese mundo al que ya o en el cual ya siempre estamos arrojados es un mundo que posee ya sentido que posee ya significado es decir esta pertenencia a la apertura de sentido no es únicamente la pertenencia a un campo a un ámbito de posibilidades infinitas sino que el ámbito de sentido en el que ya siempre estamos arrojados posee tiene ya diversas configuraciones de sentido ese es el punto en el cual va a comenzar a distanciarse de una interpretación ortodoxa de Heidegger ¿por qué? porque la manera en la que Apple elabora el concepto de significatividad quiere decir pertenecemos pertenecemos a un mundo a un mundo ya provisto de sentido donde el sentido no viene dado no viene impuesto por la actividad reflexiva de una conciencia sino que la reflexión se vale ya se apoya ya en los recursos que existen en el mundo y esto esto que viene a continuación es el elemento no heideggeriano pertenecemos a un mundo ya provisto de sentido que tiene que ser plenamente articulado este elemento que tiene que ser plenamente articulado es lo que a una interpretación heideggeriana ortodoxa y cuando digo ortodoxa no lo digo en términos peyorativos sino a una interpretación de los primeros escritos de Heidegger de los escritos entre 1919 y 1927 tendría que llamarle la atención es esto no tiene cabida esto es óptico no ontológico lo que importa es más bien como la conciencia de que pertenecemos a un mundo ya provisto de sentido tendría que ser la ocasión para activar la pregunta por el sentido del ser eso es lo que no hace Apple lo que hace Apple es pertenecemos a un mundo ya provisto de sentido pero pertenecer a un mundo ya provisto de sentido no quiere decir pertenecer a un terreno indiferenciado sino que trae consigo una exigencia articula esto es lo que aprende de su maestro y director de tesis Rothaker y a lo que nunca va a renunciar es decir para Carlos Toapel dado que ya estamos situados en un mundo provisto de sentido la cuestión fundamental que nosotros nos tenemos que preguntar es cuáles son las condiciones de posibilidad de su esclarecimiento en otras palabras cómo comprendemos y explicamos los dos cómo comprendemos y explicamos el horizonte de sentido en el cual ya nosotros estamos eso es lo que aprende de su maestro Rothaker quien a su vez fue discípulo de Bilde es ahí la importancia que tiene este par comprensión explicación comprensión y explicación en esa medida en el pensamiento desde sus primeros años de formación en el pensamiento de Apple no es una mirada deformadora no es una mirada objetivante con la cual nosotros manipulamos el mundo sino que comprensión y explicación son para Apple la manera en la cual nosotros esclarecemos el horizonte ontológico al que pertenecemos esa es su importancia y este es este este impulso cuáles son las condiciones de posibilidad de su esclarecimiento las que en los años 60 lo llevan de nuevo a encontrarse con Habermas seguramente es lo que ya me habían tenía noticia de ello les explicaron como Habermas al poco tiempo de concluir sus estudios básicos parte a Franco para trabajar como adjunto de Adorno bien durante todo ese tiempo pierde contacto con Apple es hasta que Apple perdón Habermas escribe este texto conocimiento e interés que vuelve a encontrarse con Apple que le vuelve a llamar la atención a Apple por qué qué es lo que plantea Habermas en conocimiento en conocimiento e interés lo que plantea es que cuando hablamos de conocimiento no estamos hablando de un fenómeno univo no estamos hablando de un fenómeno homogéneo sino que cuando hablamos de conocimiento este está regido está dirigido por distintos intereses particularmente tres habría un interés cognitivo el interés cognitivo es tratar de determinar neutralmente qué es aquello que hay cuáles son sus características básicas habría un interés hermenéutico es el interés por entender el sentido de los signos y los símbolos en un horizonte cultural que en primera instancia se nos presentan como extraños y un interés emancipatorio el interés emancipatorio que en aquel entonces Habermas ubicaba particularmente tanto en el psicoanálisis como en el marxismo es poder liberar al individuo de aquellas visiones y comprensiones del mundo que lo van a mantener atado que lo van a mantener enajenado pero pero vean este este es el punto importante si bien Habermas en años posteriores particularmente en la elaboración de la teoría de la acción comunicativa deja de lado la idea de intereses del conocimiento su forma de entender lo emancipatorio prácticamente se ha mantenido estable a lo largo del tiempo ¿por qué? ¿cómo se va a entender lo emancipatorio? lo emancipatorio va a entender como una liberación de las formas de una falsa comprensión de sí mismo la emancipación es una liberación pero vean es una liberación de una mala comprensión o de algo que aún no se ha hecho explícito o aún no se ha querido reconocer es decir el aspecto emancipatorio es una forma de reflexión pero es una forma de reflexión empírica ¿por qué? porque la emancipación como reflexión empírica es el proceso reflexivo en el cual y por el cual un individuo o una sociedad ponen al descubierto mecanismos de nominación imperantes que aún no habían sido reconocidos están operando están aquí pero aún no se reconocen por ejemplo en este texto tardío muy posterior no solamente conocimiento e interés sino también a la debida elección comunicativa verdad y justificación Habermas plantea así la la reflexión la reflexión se produce también gracias a una relación dialógica previa y no se mueve en el vacío de una interioridad constitutiva al margen de toda comunicación es decir para Habermas podemos y tenemos que seguir admitiendo la importancia de la reflexión sin reflexión no hay emancipación pero aquí el aspecto que quiero destacar es el siguiente la reflexión que es condición sin de la emancipación es una reconstrucción quiere decir que sea una reconstrucción quiere decir que es un hacer explícito cuáles son los mecanismos implícitos en la manera en la que los sujetos se comprenden a sí mismos o en la manera en la cual se produce y reproduce en orden social la reflexión lo que hace es simplemente articular discursiva y conceptualmente lo que ya estaba ahí pues lo que ya estaba operando en el plano empírico bien pero el punto es que para Apple cuya pregunta es cuáles son las condiciones de posibilidad de su esclarecimiento de este mundo ya provisto de sentido le llamamos la atención esta distinción javier marcial ah pues claro así es como está articulado eso fue lo que leyó así es como está articulado el mundo este mundo tiene que ser plenamente articulado como tiene que ser plenamente articulado mostrando como el interés cognitivo el interés hermenéutico y el interés emancipatorio no son formas de pensamiento que se edifiquen de manera secundaria de manera parásita sobre este mundo al que ya pertenecemos sino que son la manera en la cual esa pertenencia al mundo se va autodiferenciando eso es lo que encuentra ese es el punto en el cual se entronca o se vuelve a entroncar el pensamiento de Apple y el pensamiento de Habermas que Habermas repito lo que le proporciona a Apple es con su modelo de intereses del conocimiento un modelo para poder entender cómo está diferenciado el horizonte de sentido al que nosotros ya siempre pertenecemos brevemente lo que Habermas le da a Apple es un modelo que le permite entender cómo está al interior estratificada la significatividad eso es lo que le da pero para Apple el punto más importante no es directamente el emancipatorio el punto más importante es el hermenéutico de hecho particularmente los trabajos que van de 1963 hasta 1973 cuando concluye este o su primera gran obra que es la transformación de la filosofía él denomina a su posición como una hermenéutica trascendental ¿por qué? porque lo que le interesa lo que más le interesa a Apple en ese momento es poder entender cuáles son las condiciones de posibilidad que operan en toda las condiciones de posibilidad que operan en todo entendimiento independientemente del sujeto o la circunstancia en la cual las esté utilizando es decir lo que le interesa a Apple es mostrar no solamente sacar a la luz cuáles son las condiciones de posibilidad de esclarecimiento del mundo sino cuando esclarecemos estas condiciones de posibilidad del entendimiento ¿cómo probamos su validez? ese es el punto básico esa es la piedra angular del planteamiento de Apple esta noción es el alfa o omega de su pensamiento la validez no solamente cómo y cuáles son las bases hermenéuticas para comprender nuestra pertenencia al mundo sino ¿de qué manera puedo señalar que esas bases hermenéuticas no son ojo no son una reconstrucción antropológica no son una reconstrucción sociológica de el consenso imperante aquí y ahora sino cómo estas condiciones de posibilidad que articulan el sentido del mundo al que ya pertenecemos tienen una validez universal esa es la pregunta fundamental de Apple y a partir de ahí es que va a poder o va a elaborar su planteamiento ético es decir lo que quiero lo que quiero señalar es cómo ya desde sus primeros años desde sus primeros pasos lo que está guiando a Apple es una cuestión metodológica que no es estrictamente desde luego la misma de Adorno pero es una cuestión metodológica para la cual lo que está primordialmente en juego es de qué manera damos cuenta de la validez universal de lo que nosotros reconstruimos como condiciones de posibilidad del esclarecimiento de la manera en la cual ya siempre estamos arrojados a un mundo lo que tiene que contestar la gran pregunta es podemos elaborar o podemos demostrar la validez universal e incondicionada de esas condiciones de posibilidad del entendimiento a partir de las cuales articulamos nuestra pertenencia al mundo hay posiciones y tiene que enfrentarse a una posición que dice no no es posible en nuestro intento de elaborar una hermenéutica de nuestro mundo una o no podemos probar la validez universal de esas condiciones podemos reconstruir condiciones pero esas condiciones reconstruidas son siempre falibles dependen de lo que el consenso de lo que nuestro propio horizonte simbólico lingüístico nos permita decir al respecto o esta es una posibilidad que Hans Albert va a denominar el trilema de Munchausen que saca su nombre de las aventuras del del varón Munchausen particularmente de aquella aventura en la cual el varón cae este en arenas movidizas está a punto de ahogarse en ellas no tiene una cuerda no tiene ningún punto de apoyo y entonces se saca de las arenas movidizas jalándose de su propio de su propio cabello el punto de Hans Albert es que el intento particularmente el intento de de justificar de fundamentar la validez universal de esas condiciones de posibilidad que nos permiten orientarnos en el mundo o que explicitan cómo es que estamos orientados en el mundo son un intento como el del varón de sacarse a sí mismo de las arenas movidizas jalándose de los cabellos dice todo intento de fundamentación última tiene que caer lamentablemente en uno de estos tres callejones sin salida o el intento de fundamentación es un regreso al infinito es decir cuando tratamos de mostrar la validez universal de una condición justificamos su carácter válido universal remitiéndonos a otro conjunto de condiciones previas que suponemos no es relativo no es contingente y para defender ese criterio no regresamos a otro conjunto de condiciones previas y así hasta el infinito o dos incurrimos en un círculo vicioso es decir suponemos que aquello que teníamos que probar la validez universal ya está dado ya está puesto y ya está operando o tres lo que podemos denominar decisiones es decir súbita y arbitrariamente interrumpimos el proceso de justificación señalando bueno algo o algún punto necesitamos como parámetro para poder hacer esta exégesis o este esclarecimiento hermenéutico del horizonte de significatividad en el que ya estamos no vamos a prolongar esto más se corta abruptamente la justificación y lo que señala Hans Albert es todo intento de justificar la validez última de conceptos de principios o de condiciones va a incurrir en uno de los cuernos de este trilema el regreso al infinito el círculo vicioso o el decisionismo ¿y qué dice Apple? ¿sí? ¿tiene razón? Hans Albert está en lo cierto si estamos pensando únicamente en un sistema deductivo que procede a partir de una acción si pensamos en la fundamentación como un sistema deductivo que tiene que alcanzar su prueba última efectivamente lo que vamos a tener es uno de estos tres problemas pero cuando yo me estoy preguntando por la validez última no estoy pensando en un tipo de justificación deductiva lo que yo estoy pensando en aquello que yo estoy pensando es y es ahí donde da su pensamiento un giro pragmático lo que estamos suponiendo es que al momento en el cual nosotros argumentamos ahí ya estamos haciendo forzosamente una presuposición que no puede ser negada sin contradicción performativa y no puede ser defendida sin incurrir en una petición de principio esto es la validez se encuentra en una presuposición que ya está operando en el uso mismo del lenguaje particularmente en el uso argumentativo de lenguaje eso es lo que Apple entiende por discurso no todo uso de lenguaje es un discurso solamente hablamos de discurso en la medida en la cual elaboramos un argumento para criticar una posición y elaboramos razones para justificar nuestra proposición eso es lo que Apple va a entender por discurso en esa medida frente a Hans Albert así como frente a posiciones que podrían ser relativistas por ejemplo lo que va a señalar es quien entra al discurso es decir quien entra al lenguaje argumentativo lo que ha hecho es presuponer necesariamente a priori es su pertenencia a una comunidad de comunicación la comunidad de comunicación no es en esa medida un accidente social o un accidente histórico sino que la comunidad de comunicación es un a priori y un a priori que está guiado por tres pretensiones básicas hay una para poner aquí las pretensiones hay una pretensión de verdad es decir al momento en el cual yo argumento al momento en el cual entro al discurso o entro al escenario del discurso implícitamente el presupuesto que tanto mi interlocutor como yo lo que vamos a decir es verdadero y que lo vamos a presentar segunda pretensión con veracidad no como si fuera una broma no como si fuera una ironía o un sarcasmo y con rectitud es decir que aquello que nosotros decimos de manera verdadera o de manera veraz contribuye o es importante al contexto de aquello que estamos argumentando no a tal cosa como este no de que estuviéramos hablando las sanciones comerciales de China Estados Unidos y ah este pero Trump tiene un peluquín güero tu argumento es inválido bueno pues a lo mejor si tiene un peluquín güero pero eso no viene a cuenta al contexto la idea de Apple en esa medida es que la validez incondicional la validez universal está dada por esta presuposición necesaria a priori del lenguaje argumentativo es decir que al momento en el cual yo establezco cuáles son las condiciones que constituyen al o el horizonte de significatividad al que pertenezco esas condiciones lo que tienen que exigir es una presuposición necesaria a priori que se manifiestan en la operación de estas tres pretensiones ahí es donde Apple dice en eso consiste la validez universal la validez universal no es un contenido verdadero aquí y en el desierto del Sahara la validez universal se refiere en contraste a la necesaria presuposición a priori ya presente en el lenguaje argumentativo vean como aquí vean como solo desde aquí es que se da el paso a las cuestiones de ética ¿por qué? porque si lo que dice Apple está justificado entonces ya siempre que argumentamos presuponemos las condiciones que apuntan hacia la constitución de un discurso ideal es decir que apuntan hacia una situación ideal de habla donde solamente prevalece la fuerza del mejor argumento lo repito porque esa es la idea básica ya siempre que argumentamos presuponemos las condiciones que apuntan en dirección a la realización de una situación ideal de habla si yo entro al discurso entonces ¿qué estoy suponiendo? estoy suponiendo que mi interlocutor es racional que es igual a mí que no puedo decir este cállate tú eres mi criada no que es igual a mí y es libre de exponer todos aquellos argumentos que eximan estas pretensiones de validez y que a final de cuentas lo que va a prevalecer no es la fuerza lo que va a prevalecer es al menos no la fuerza bruta va a prevalecer la fuerza sí pero la fuerza del mejor argumento en otras palabras quien argumenta ya ha hecho una anticipación contrafáctica del reino de los fines tanteanos esa es la idea de hablar en esa medida esta esta es la clave de lo que habla siempre o a partir de entonces va a denominar la pragmática trascendental ¿qué es la pragmática trascendental? la pragmática trascendental es déjenme decirlo con todas sus palabras porque así es como lo entiende la pragmática trascendental es la filosofía primera no importa si estamos haciendo ética filosofía política estética si hacemos ética filosofía política estética ¿qué hacemos? entrar al discurso entrar al lenguaje argumentativo y en esa medida las condiciones de posibilidad de inteligibilidad y de justificación de las tesis éticas ontológicas epistemológicas que hagamos de que va a depender de la necesaria presuposición de la priori de la comunidad de comunicación y del cumplimiento de estas pretensiones de valores porque es pragmática es pragmática porque se refiere a la dimensión del uso del lenguaje que se refiere no a signos semiótica no únicamente al significado de esos signos en su referencia a objetos semántica sino a la dimensión pragmática es decir como los hablantes los usuarios del lenguaje van a comportarse a partir de los significados de los signos que es lo que ocurre en el lenguaje argumentativo la idea es que en esa dimensión pragmática del uso intersubjetivo del lenguaje en el uso intersubjetivo del lenguaje ahí lo que encontramos es más que una mera regularidad empírica que la mera constatación de una forma de vida pensando por ejemplo en el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas sino que en el uso intersubjetivo del lenguaje lo que encuentra la reflexión son condiciones las condiciones las condiciones de posibilidad necesarias y universales de todo sentido por eso es filosofía la primera y por eso cuando habla de la pragmática trascendental señala esta es la fundamentación última que buscaba por eso por eso es ya para para ir cerrando mi participación y dejar paso a las preguntas y comentarios por eso es que lo que señala Apple es que toda su tarea centrada en ese concepto que les decía es nuclear en su planteamiento es de validez la filosofía primera que le da la pragmática trascendental permite una fundamentación última de la ética entendiendo ética justamente en el sentido kantiano es decir entendiendo ética en el sentido de cuál es el principio a partir del cual nosotros podemos evaluar la universabilidad de las máximas de acción es decir ahí sí su concepción de lo que es ética y del problema de la ética está cortado a la medida del planteamiento kantiano ¿por qué? porque el problema de la ética es el problema de la universalidad de la máxima tenemos máximas de acción varias y máximas de acción que son sumamente críticas respecto al orden vigente pero lo que nos interesa saber si realmente merecen el nombre de ética es cuáles de esas máximas tienen o podrían pasar la prueba de la universalidad a juicio de habla el planteamiento kantiano aún depende del acto subjetivo de una conciencia que se pone en posición de imaginar si la máxima de su acción podría ser querida como ley universal para todo ser racional la primera formulación del interativo categórico pero es un problema que trae consigo la cuestión de si esa conciencia es monológica de si esa conciencia es eurocéntrica de si es la conciencia del varón blanco occidental a juicio de habla queda superada desde la pragmática trascendental ¿por qué? ¿por qué? si nosotros adoptamos la posición de la pragmática trascendental entonces nos percataremos de que quien se compromete con el discurso argumentativo se ha comprometido también con una comprensión universal de la ética porque quien usa quien entra al discurso argumentativo necesariamente ha tenido que presuponer su entrada a un proceso que incluye ¿a quién? a todos los posibles afectados en que en un procedimiento de discusión de normas donde todos participan de manera libre e igualitaria y donde solamente habrá de prevalecer la fuerza del mejor argumento este es un planteamiento que cuando uno se lo topa por primera vez dice esto es demasiado demasiado utópico pues por favor ¿cuál comunidad de comunicación donde están todas las relaciones de poder todas las formas de exclusión real todas las maneras en las cuales la ideología nos permite una mala comprensión mucho por ejemplo cuando estuvo Apple en en 2001 vino varias veces a México pero cuando estuvo en 2001 a mí se me ocurrió este cuestionar esta idea de la fundamentación última de la ética y este en el sentido de no sería más apropiado decir que nuestra comprensión y constitución de lo ético sigue un camino hermenéutico a partir del diálogo yo estaba pensando sobre todo en la idea de diálogo de Hans-Georg Kavaner que por cierto murió el mismo día en el que Apple dio su ponencia bueno si una racionalidad prudencial una racionalidad guiada por la frónesis no seguiría una guía de acción más plena más más apropiada que la de la ética del discurso que él propone bueno Apple este muy muy este que era muy muy su estilo pues así se pone furioso me pone a explicar y este tal tal y cual cosa y ya entonces sí sí ya entendí todavía es ya me iba y regresa que no he terminado contigo otros 20 minutos en aquel entonces no entendí realmente a qué se refiere a esta idea de fundamentación última creo y por eso en buena medida es que me animé y me llamó mucho la atención y agradezco mucho la invitación de Jorge participar aquí cuando él está hablando de fundamentación última el calificativo último y ese es el ese es el problema el punto de discusión con Habermas último no se refiere a lo que Kant habría denominado máximas no se refiere a normas concretas si se refiriera a las máximas de acción que cada uno de nosotros sigue como individuo o que una sociedad sigue como normas concretas entonces sí hablar de una fundamentación última sería en buena medida insensato ¿por qué? porque nuestra comprensión de que encuentra como afectado y excluido siempre va a cambiar va a extenderse cuáles son los criterios para reconocer a quién es una víctima siempre va a cambiar no van a ser inmóviles siempre van a estar sujetos a discusión al censo eso no se mida ¿a qué se refiere entonces la fundamentación última? ¿qué es lo que tiene que ser último? la justificación de nuestras máximas y normas concretas de acción no Apple va y es el punto que insiste en su en su disputa frente frente a Habermas va a señalar primero en este esbozo o en el esbozo biográfico que está que está haciendo donde hace este un recuento de de su de su trayectoria va una habla de la exigencia de una fundamentación última válida a priori de la pretensión de validez filosófica de los enunciados pragmáticos universales a eso se refiere lo último no a las máximas no a las normas concretas sino que lo último va a referirse a las presuposiciones necesarias a priori se refiere a los mismos principios en los cuales se presenta la pragmática trascendental como filosofía primera eso es lo que tiene que ser último los enunciados de la pragmática trascendental o en otras palabras lo que tiene que ser último lo que tiene que tener una validez incondicionada es esto las presuposiciones necesarias a Dios esto es puede cambiar y tiene que cambiar la comprensión que tenemos de nosotros mismos de nuestra idea de sociedad de cuáles son los derechos fundamentales de a quienes abarcan los derechos fundamentales pero lo que tiene que tener una validez incondicionada lo que tiene que mantener su validez como conocimiento son los enunciados a partir de los cuales nosotros rehacemos quiero evitar ante todo el término reconstrucción más bien lo que tiene que ser último son los principios que resultan del esclarecimiento de las presuposiciones necesarias del uso argumentativo del lenguaje eso es lo que tiene que tener un carácter último de conocimiento indisputado ustedes pueden decir Dios con eso concluye y eso ¿y eso para qué? ¿de qué nos sirve que se muestre que los enunciados de la pragmática trascendental son últimos que ya no pueden ser corregidos que no son simplemente la reconstrucción de nuestros consensos fácticos bien la cuestión es la siguiente si hacemos como hacen Habermas o Ben y suponemos que cuando nosotros estamos haciendo filosofía estamos haciendo una reconstrucción falible de aquellos principios que hasta ahorita han demostrado ser fundamentales para nuestra comprensión como sujetos libres como sujetos autónomos entonces todo intento de transgresión o todo intento de subversión y crítica radical del orden vigente es inmediatamente irracional vean como la posición de Habermas o la de Bélin o la de Hone que él dice momento yo no estoy haciendo un sistema estoy haciendo una gramática moral de los conflictos sociales es decir estoy reconstruyendo reglas falibles que hasta el momento están implícitas en todo orden es decir si mandamos al diablo el aspecto metodológico y decimos es simplemente reconstrucción de los aspectos fácticos lo que estamos haciendo es divinizar el orden social considerar que el orden social es la última palabra y el último límite en lo que concierne a la especificación de lo que significa justicia libertad autonomía emancipación en contraste si nosotros hacemos hincapié en el aspecto metodológico y en el caso particular de hambre en la cuestión metodológica de cómo alcanzamos una fundamentación última de los enunciados de la pragmática trascendental en la búsqueda de esa fundamentación última lo que bien podemos encontrar es que no solamente los consensos fácticos sino que las formas de institucionalización o las formas institucionalizadas en las cuales o mediante las cuales tratamos de resolver el conflicto como la democracia representativa son formas institucionales que son vigentes en la medida en la cual no permiten un discurso totalmente libre que pueden ser racionales si de lo que se trata es de evitar un derramamiento de sangre de evitar una revolución pero que cuando las juzgamos desde el punto de vista de la priori de la comunidad de comunicación nos damos cuenta de que pueden controlar el conflicto únicamente porque están limitando o restringiendo irracionalmente un discurso argumentativo pleno es decir si nosotros ponemos la atención en lo metodológico lo que vamos a encontrar es una herramienta crítica que es capaz de trascender los límites fácticos del consenso al cual pertenecemos y ahí la importancia del método para la teoría de los límites gracias gracias Gracias.